Mi amor, desde el día en que te vi Supe que tú eras la mujer perfecta para mí Oh mi amor, creo que llegó el momento De tomar la decisión que cambiará nuestras vidas por completo Dame tu mano, de rodillas te vengo a pedir Te quieres casar conmigo Y hacerme el hombre más feliz de esta tierra Te quieres casar conmigo Y jurarnos amor Para siempre, por siempre tú y yo Estaremos juntos Hasta que no quiera Dios Mi amor Juro que te cuidaré En la adversidad, en la enfermedad Cuando necesites Dame tu mano, de rodillas te vengo a pedir Te quieres casar conmigo Y hacerme el hombre más feliz sobre esta tierra Te quieres casar conmigo Y jurarnos amor Para siempre, por siempre tú y yo Estaremos juntos Hasta que no quiera Dios Hasta que no quieras tú Te quieres casar conmigo Y hacerme el hombre más feliz sobre esta tierra Te quieres casar conmigo Te quieres casar conmigo Hasta que no quiera Dios Hasta que no quiera Dios Estaremos juntos Hasta que no quiera Dios Gracias por ver el hombre más feliz sobre esta tierra